Hola, ¿qué tal? Yo soy Baruch, bienvenidos al canal. ¿Te ha pasado que estás en tu clase de yoga y de repente el profesor dice el nombre de la postura en sánscrito, un idioma acá que no entiendes y tienes que voltear a ver al de al lado para ver qué postura quiere decir? Si tu respuesta es sí, este video es para ti. Veremos más de 50 palabras con el vocabulario básico que necesitas para entender mejor tu práctica de yoga. Comencemos por vocabulario general. Ahora, ojo aquí en estas sutiles diferencias entre estos dos contrastes nada más. Sadaka es aquella persona que busca, el indagador, el aspirante, el que quiere ir más allá en su práctica, pero que todavía está en el estado físico, que todavía está en el asana. Y Yogi o Yogini es aquella persona que ya fue más allá, que sigue la senda del yoga en su vida, que todas las bondades que aprende en el yoga las intenta aplicar en su día a día. Ahora, ya con esto, ¿cómo les gustaría que les llamara? Ya que ese es uno de los temas cruciales que quería trabajar en este video. Por favor, déjenme en los comentarios y continuemos. Asana. Asana significa postura. Kundalini quiere decir serpiente. Hatha significa sol y luna. Katashta, vasija. Raja, real o rey. Ah, como Raja Yoga. Karma es la energía que se deriva de tus actos. Y Dharma, igual en pocas palabras, es tu deber en esta vida. Ahora comienza a armar los nombres de las posturas. ¿Qué significan? Ado es hacia abajo. Urba, hacia arriba. Paribrita es hacia los lados. Torsión. Vada significa atadura. Pachima, oeste. Pida, apretar. Kona, ángulo. Subta, acostado. Prazarita, extensión. Viparita, al revés. Sama, igual. Como Sein en inglés. Upavishta significa sentado. Utana es estiramiento. Y Salamba es soporte. Ahora partes del cuerpo. Anga es todo tu cuerpo. Cuerpo completo. Yanu, rodilla. Buya o buja, brazo. Hatara significa ombligo. Kapala, cráneo. Pada, pie. Shava es cadáver. Shavasana, postura del cadáver. Ah, muy bien. Shavasana, cabeza. Ah, entonces Yanu Shavasana significa postura de la rodilla a la cabeza. Ajá, ya puedes empezar a armar los nombres, eh. Pon atención. Muca, cara o rostro. Karna, orejas. Danda significa bastón. Sin embargo, se refiere a la columna vertebral. Ahora, animales y plantas. Garuda significa águila. Capota, paloma. Caca significa cuervo. Kurma, tortuga. Sarpa, serpiente. Matsya, pez. Padma, loto. Manduka significa rana. Ahora entiendes por qué el logo de esa marca es una rana. No se rompieron la cabeza. Ustra, camello. Brixá es árbol. Brixásana, postura del árbol. Ahí medio raro, pero bueno. Salamba, langosta. Brixica, escorpión. Go, vaca. Cucuta, caballo. Vaca, grulla. Ahora, objetos. Mandala significa círculo. Kanda, raíz. Parvata, montaña. Chakra significa rueda. Por eso, chakrasana es una marometa para atrás. Danur, arco. Mala significa guirnalda. Pincha, pincha, no pinche. Significa pluma. Setu, puente. Surya significa sol y Chandra significa luna. Ah, entonces te preguntarás por qué jata significa sol y luna. Porque, como les dije, no es literal la traducción del sánscrito. Jata quiere decir como más las polaridades, a masculino y femenino. Y una manera muy padre de representar rueda es como el sol y la luna. No necesariamente quiere decir eso literal. Solo lo estoy diciendo en pocas palabras. Yo no tengo la culpa. Sigamos. Bajra significa rayo. Pasa significa lazo. Tola quiere decir balanza. Tada quiere decir momento presente o montaña. Sí, igual que parva. Parva quiere decir montaña. Pero, ¿entonces por qué las dos se traducen como postura de la montaña? Pues, como les dije, no es literal la traducción. Puede tomarse como metáfora. Y en este caso, la metáfora que más se tomó fue que a Tadas se le diera también montaña. Sin embargo, no son la misma postura. Parvatasana y Tadasana. Mudra significa sello. Y al final quedamos con los números y cuestiones de cantidad. Eka significa uno. Así que todas las posturas que comiencen con Eka Pada es un pie. Ah, ah. La postura que sea. Dui significa dos. Tri, tres. Chatur, cuatro. Ashta o Ashta es ocho. Arda significa mitad y tricona significa triángulo. Y estas son las más de 50 palabras que necesitas de vocabulario básico para poder entender mejor las posturas en tu práctica de yoga. Así que antes de que te vayas, te invito a que me dejes en los comentarios al menos cinco posturas que puedas armar con las palabras que yo te di en este video, ¿vale? Sin más, espero que te haya servido y te siga sirviendo este video siempre que quieras repasar ese vocabulario básico. Y te invito a que te suscribas para que sigas viendo más contenido como este. Y claro que sí, también las prácticas que tenemos en el canal. Ahí tenemos listas de reproducción que puedes ver en cualquier momento. Cada vez hay más contenido gracias a ustedes. Muchas gracias por eso. Y sígueme en mi Instagram para que sigas teniendo más contacto conmigo y me conozcas un poco más. No se les olvide dejarme en la cajita de comentarios esas dos cosas que les pedí. ¿Cómo les gustaría que los llamara? Sadakas o yogis y yoginis. Y las cinco posturas armadas con las palabras que les dejé en este video. Y pues ahora sí, ah, se me olvidaba, claro. Namasté. La luz en mi interior reconoce la luz en tu interior. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Adho Mukha ¿Qué? Adho Mukha Svanasana. Ah, postura del perro mirando hacia abajo. Mmm. ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias.